Hola, ¿cómo están? Si me siguen en Instagram saben que ayer les dejé un pull, les dejé una encuesta porque se me había ocurrido esta idea de grabar los artículos nuevos que estaba utilizando y quería saber qué les parecía y literalmente en 100% de las personas que respondió a la encuesta dijo que querían ver artículos nuevos así que aquí están los artículos nuevos es como un popurrí de cosas, ni se imaginan lo que les voy a mostrar en este video nada más voy a hacer esto no voy a decir qué es sino hasta que lo mencione si ya saben qué, saben que es un poco random pero una de las categorías que hice para ustedes es cosas de baño y voy a empezar con esa categoría porque hay una de esas cosas con la que estoy obsesionada incluso antes de comprarlo por el olor o sea, esta cosa huele divino yo no había olido algo tan rico desde hace mucho tiempo y lo mejor es que ustedes, no sé si saben que yo ahorita estoy entrenando todos los días de la semana y obviamente el pelo suda muchísimo y te lavas el pelo un día y al día siguiente ya tu pelo no huele a limpio con esto, dos días de sudor intenso en el cabello y de todas maneras todavía hueles el cabello y huele a esto este es de Berry Fruits que es como frutos rojos, cipresas, cerezas, esas cosas y huele divino de hecho yo pensaba que como era tan fuerte el olor cuando lo utilizara me iba a dar cuenta que el champú era rojito pero no, eso fue una decepción les pueden preguntar a mis amigos porque lo abrí con ellos aquí es en realidad bastante, bastante transparente es como rosa y todo súper, súper claro pero esto no tiene nada que ver eso es que yo pensaba que iba a ser rojo y no era es el champú de Be Organical y además de que me encanta porque deja el cabello oliendo riquísimo lo deja súper, súper suave yo porque tengo el cabello rizado y lo tengo bastante largo como pueden ver necesito un champú que me ayude a desenrar el cabello porque si no se me hacen unos drelos horribles este champú, no me quiero pasar las manos demasiado por el pelo porque saben que si no me voy a parecer una loca pero ya pueden ver que no tengo ni un nudo deja el pelo suavecito eso sí, cuando lo están usando la primera vez que yo lo usé pensé que no me iba a gustar porque en la ducha cuando te lo aplicas cuando te lo quitas el pelo queda como un poco seco y necesitas el acondicionador después solamente les puedo decir eso que es como una observación que tengo no compré el acondicionador de esta marca porque no lo he visto aquí en Venezuela no sé si lo traen si lo han visto por favor déjenme en los comentarios dónde porque me encantaría probarlo el champú me tiene enamorada lo siguiente en esta sección es esta crema de peinar que me parece que es la prueba perfecta para decirles que porque ustedes compren un producto de una marca no significa que todos los productos de esa marca tengan la misma calidad hay muchas veces que compramos un producto que es buenísimo y decimos ok, ya me enamoré de la marca todo lo que compré de esa marca va a ser bueno y no están así esta es la crema de Arnamar dice tratamiento capilar crisis 24 de miel de miel de miel volumen y nutrición para tu cabello yo compré la verde antes que esta que creo que es de aceite de oliva ahorita no tengo para mostrársela y realmente me cayó súper mal en el cabello era como súper súper espesa como si te estuvieses poniendo un patuca en el cabello que cuando se secaba hacía que el pelo uno te quedara tieso y el cuero cabelludo generara más caspa pero no era caspa realmente sino como la crema de peinar seca una cosa horrible de verdad la verde no se la recomiendo para nada a mí me fue súper mal con esa pero esta me encanta también huele súper rico de hecho la tengo aquí porque no he conseguido otra y no sé si ven ahí que realmente no tiene casi nada dentro cuando me vaya a lavar el pelo no sé qué me voy a poner ok este es el punto al que quería llegar es una cosa súper súper random pero bueno como ustedes me dijeron que les mostrara los artículos que estaba disfrutando en este momento les dije ok voy a ser completamente sincera y les voy a incluir todo lo que estoy disfrutando porque eso fue lo que ellos pidieron así que bueno papel toalé este es el papel toalé marca Lirio y se los prometo que tenía muchísimo tiempo que no conseguía un papel toalé que fuera tan suavecito ustedes se acuerdan cuando conseguimos aquí el escote se parece mucho y además me gusta que viene empacado cada uno cada rollito trae como su empaque individual si tienes varios baños en tu casa puedes ponerlo como en el estante de cada baño y como tiene esta protección no se te va a llenar de polvo ni se te va a mojar ni nada sino lo tienes ahí guardadito y para cerrar esta sección tengo estas pinturas de uñas que son una maravilla en mi opinión que me las recomendó una amiga y de hecho me las compró una amiga naca gracias princesa a mi me parece que son un must pero por qué soy así no le pasó nada a ver les cuento rapidito yo le comenté a mi amiga que bueno ella sabe que a mi me encanta pintarme las uñas y yo le comenté que las pinturas Balmy me parecía que estaban súper caras y que estaban viniendo de menor calidad que te las ponías y el día siguiente se empezaban a pelar y ella me dijo que había conseguido estas pinturas Revlon y que le habían salido muy buenas a ellas que si yo quería me las podía comprar creo que es lo mejor que he hecho a mi me parece que se pelan mucho más lento de lo que se pelan las Balmy y con dos capitas ya tienes de hecho yo tengo estos cuatro colores y quiero más lo que pasa es que no me he decidido a comprarlas me van a decir que estos dos colores son iguales pero no, no son iguales si me dicen que estos dos colores son iguales vamos a tener un problema porque este es mi color favorito y este no así que cuidadito si las pueden conseguir se las recomendaría son las Revlon Color Stay este color se los recomiendo muchísimo si necesitan pintarse las uñas claritas porque es un marrón súper delicado que es el 08 y este pues obviamente se los voy a recomendar porque es mi color favorito que es el color 86 ok si les voy a hablar de mis favoritos o de las cosas que he estado utilizando este mes obviamente les voy a mencionar productos de maquillaje porque bueno pero después de esta sección vieron otra sección que también es súper random que no tienen ni idea de lo que les voy a mencionar siento que se van a quedar así como que de verdad Rosy y para empezar esta sección quería mostrarles esta crema Mon Rep porque es una crema hidratante que uso siempre antes de empezar a maquillarme de hecho si vieron todos mis tutoriales de Halloween y prestaron atención a cuál era la crema que yo estaba utilizando para hidratar mi rostro siempre fue esta es una crema que me tiene súper enamorada porque como que se derrite en el rostro es una crema que no te deja la piel pegajosa que se seca súper rápido que no la sientes como toda empatucada la cara es súper ligera literalmente les voy a hacer una demostración aunque ya tengo la cara maquillada y no me la puedo poner en el rostro ven como se derrite o sea nada más con el calor corporal ella se funde es increíble a mí me encanta y hay para diferentes tipos de piel esta que es la que tiene el letrero azulito dice que es para pieles mixtas y grasas y además huele divino huele como a playa no sé cómo explicarles el olor huele como un protector solar o como un bronceador siempre les digo el nombre a los productos de último discúlpeme y es la specific skin perfection H2O Hydra Care de Monreve súper recomendada si se los muestro nada más así no van a saber porque todos los polvos compactos de Monreve sean literalmente iguales por fuera ahora si se los muestro así capaz leen es el bronceador número 30 de Monreve y oh Dios mío o sea esto es oro si tú compras este bronceador no vas a necesitar ninguna otra paleta de bronceadores es el bronceador que yo uso todo el tiempo es como doradito perfecto para el color de piel de las latinas además que es un poquito irisdicente y te va a dejar la piel como jugosita súper glowy como está ahorita de moda no importa tu color de piel si eres muy morena o muy pálida te va a quedar lindo igual porque es como un naranjita súper sutil que se ve súper delicado y muy lindo otra cosa que posiblemente se puedan imaginar que les quería mostrar era esta paleta de sombras que es una paleta de Rude Cosmetics específicamente de Langery Collections Wild Nights no me vayan a juzgar por dentro está está un poquito ha visto mejores días pero es que la utilizo muchísimo y a mí me encanta porque la pigmentación es muy alta en todas las sombras de verdad que no he probado una sombra que yo diga esto no pigmenta yo tengo demasiadas ganas de comprarme más productos Rude pero la paleta que quiero no la han traído todavía aquí a Venezuela la tendría que mandar a traer y siento que eventualmente pasará pero todavía no la he pedido además que un plus que tiene que me encanta es este espejo porque yo siempre sufro en mi bolsa de maquillaje yo no tengo como un espejo solo para maquillarme y muchas veces tengo mi maquillaje y es como ok me tengo que maquillar y no tengo un espejo donde verme así que esto es como que me ha salvado la vida demasiadas veces una paleta de sombras que tengo en espejo es la mejor paleta de sombras que puedes tener en tu vida vamos a ver si se pueden ver ahí donde están ustedes hola la siguiente sección es comida y nada más tengo una acá igual se las quiero mencionar son las sopitas Renata son estas que son como la versión brasileña de los noodles son mucho más baratas que las sopitas noodles pero son divinas hay de distintos sabores mis sabores favoritos son los de gallina todo lo que se cojo yo me lo como y a mi me encantan son super ricas uno porque se hacen super rápido literalmente tardes como 5 o 10 minutos haciendo la sopa lo único que tienes que esperar es que el agua hierva casi que literalmente y listo y a mi me gusta ponerles para envenenarlas un poquito diría mi mamá pedacitos de papa un huevito y cuando ya la voy a servir le pongo pedacitos de galletas de soda por encima y cuadritos de queso oh por dios me provocó demasiado ahorita se los juro que me provocó demasiado ahorita y lo único que tengo aquí para mostrarles de esta sección por favor no vayan a pensar mal de mí esto se ve super mal super mal estoy demasiado consciente pero estoy siendo 100% sincera con lo que les estoy mostrando y me está goteando y aquí yo no le voy a echar la culpa a nadie pero es que esto me lo mostró una amiga mi mala influencia no me tira no sé si puedo decir tu nombre pero tú sabes quién eres esto va a sonar como excusa pero realmente no lo es yo casi nunca tomo tomo muy poco pero es que esto está muy rico de verdad que está muy rico a mí la sangría no me gustaba de hecho yo siempre tomaba sangría con chinoto que terminaba siendo más chinoto que sangría porque el sabor de la sangría esta sabe riquísimo y les doy un dato si compran una piña y ponen la piña dentro de la sangría a macerar una horita antes de que se la tomen y la meten en el congelador para que se la tomen bien frita pero sin hielo es lo mejor del mundo esta es la sangría malagueña de Greco pruébenla con piña y para cerrar en esta categoría nada más está esto y no les voy a mentir no es de este mes ya yo terminé de ver esta serie hace como 3 meses es Outlander una serie que pueden conseguir en Netflix voy a hacerles un resumen rapidito porque no quiero darles ningún spoiler básicamente es una serie que está basada en un libro de una mujer que era enfermera en la segunda guerra mundial se fue con su marido a Escocia a tener como una segunda luna de miel porque en toda la segunda guerra mundial estuvieron separados y cuando está en Escocia ella viaja a través del tiempo 200 años atrás en la historia a la Escocia antigua que en ese momento estaba en guerra con Inglaterra y ella es inglesa entonces pues esto es lo que pasa con ella siendo inglesa estando en Escocia y en Escocia está en guerra con Inglaterra y obviamente es una historia de amor o sea ella conoce un escocés y toda la cosa pero ya no les puedo decir más porque no quiero darles spoiler pero si les gustan estas cosas que son como un poco de fantasía con un poco de historia mezclada y un poco de historia de amor véanla además que igualito la vería así sea solo para ver el protagonista porque de verdad y antes de seguirme poniendo en evidencia vamos a dejar esto hasta aquí si les gustó este video por favor no olviden suscribirse al canal se pueden suscribir en mi carita que les va a aparecer por aquí en mi nombre que siempre les aparece en la parte de abajo de la pantalla o en el botoncito rojo abajo darle like al video compartirlo comentarlo de verdad déjenme en los comentarios si les pareció demasiado random que les mostrara papel toalé a mi me parecía demasiado random pero ya dije porque no yo les mando muchos besos nos vemos en el próximo bye